La suspensión del transporte escolar en el municipio de Circasia podría darse desde este 1 de agosto. El anuncio lo dice el alcalde de la localidad, Julián Peña, quien fue claro en que la razón es que el gobierno departamental aún no ha girado la obligación de cofinanciar este servicio, que es el porcentaje que está pendiente para ser transferido según el ente municipal. Que desde el primer día del calendario académico, el municipio ha venido garantizando el transporte escolar rural, desde las distintas veredas del municipio hasta los colegios del casco urbano. El transporte total del año tiene un valor de 570 millones aproximadamente, de los cuales ya hemos comprometido la suma de 330 millones, de los cuales 220 han sido transferidos por la nación y 110 aproximadamente ha puesto el municipio de Circasia de sus propios recursos. El alcalde aseguró que la administración ha financiado durante 2024 con recursos de la localidad el transporte rural, pero que el costo total del transporte escolar urbano no alcanza a financiarse sin los recursos de la gobernación, que debe transferir bajo una ordenanza el 30%, que obedece a 130 millones de pesos para cubrir los 570 millones que vale el año del transporte de los estudiantes del municipio libre. El contrato está asegurado hasta el 31 de julio de este año, nos falta asegurar el resto del año. Para ello, el departamento del Quindío, como lo establece una ordenanza departamental, debe transferirle al municipio el 30% del valor total del contrato de transporte escolar. Esto es alrededor de 170 millones. Quiere decir que el municipio de Circasia está esperando poder recibir la transferencia que le corresponde por determinación de la ordenanza departamental para asegurar el resto del calendario académico, es decir, los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ya hicimos un esfuerzo mayor. Ante la circular emitida desde la Alcaldía de Circasia y firmada por el alcalde Juliana Andrés Peña el pasado 22 de agosto, la Secretaría de Educación Departamental aseguró que la contratación de dicho servicio es responsabilidad exclusiva de las alcaldías y que el gobierno departamental tiene la obligación de cofinanciar este servicio en un 30%, que es el porcentaje que está pendiente para ser transferido no solamente a Circasia, sino a siete territorialidades más que se encuentran en una lista de espera.